De verdad, cómo voy hasta arriba, pero hasta arriba de Hopium, mirad, 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 o sea, hacéos a la idea de cómo voy de Hopium, de cómo crece este emoticono, miradlo, 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 esto soy yo conforme va bajando ese contador, que por desgracia baja demasiado lento, 8, 8, 8 por la cara, ojalá, 80 horas, 12 minutos, 27, 26, 25 segundos, 24, 23, Nos separan de la noticia más grande de Naruto desde hace bastantes años ya, y es que bueno, Naruto ha decaído, eso hay que reconocerlo, gran parte de la culpa, y lo voy a seguir diciendo, a pesar de que haya gente que se me eche encima, gran parte de la culpa es de Boruto, y yo creo que es el momento de resarcirse, es el momento de volver, de devolverle a Naruto la grandeza que se merece, ya sabéis, es mi anime favorito, siempre voy a hablar bien de mi niño rubio, de su hijo no, de su hija, que se joda, que se convierta en un aborto, por favor, pero en esas 80 horas, el día 3 de octubre, empezará la celebración del 20 aniversario de Naruto, recordad que es técnicamente el 23, no sé por qué lo han demorado tanto, no sé por qué, pero bueno, me da igual, no pasa nada, empieza la celebración más importante de Naruto desde hace ya bastantes años, y es que se van enseñando cositas, se van, bueno, van saliendo sneak peeks, que me gusta mucho qué es lo que vamos viendo, la verdad, hoy tenemos bastantes publicaciones, una sacada de lo que creo que es la Shonen Jump, donde nos hacen, insisto, un pequeño sneak peek, un pequeño adelanto de lo que a priori veremos en esa web del día 3 de octubre, web que en su momento no os pude enseñar, os la voy a enseñar por aquí, porque si no recordáis mal, pues cuando os intenté enseñar la web, la web desapareció, o sea, explotó, pero esta es la web, no ha cambiado nada respecto al primer día, ya os la enseñé en el vídeo, aunque fue directamente desde otro vídeo, no directamente desde la web, pero aquí está, esta es la web oficial, desde la cual van a hacer todos sus anuncios, y desde la cual podemos acceder tanto al Twitter japonés, que es el que estoy tapando ahora mismo, como al Twitter inglés, que es el que nos importa, y del cual también reaccionaremos a día de hoy a una de sus publicaciones que han hecho, pues bueno, recientemente, ¿no? Además, tenemos hoy, en el vídeo de hoy, tenemos la colaboración, no voluntaria, pero tenemos la colaboración de una persona que para mí es muy especial, que me acompañó durante todo el camino que estuvimos con Naruto Blazing, y a la cual le tengo mucho cariño, él obviamente a mí, pues bueno, no creo que tanto, pero sí que tuvimos mucho, mucho trato en su momento, así que, yo estoy guay, yo estoy contento de volver a ver a las personalidades que en su momento hablaban y compartían conmigo las mañanas, las tardes y las noches de Naruto Blazing, y verlo, decir cierta cosa, y luego rectificar quién sabe por qué, mirad lo que hace con mi Hopium, miradlo, miradlo, pum, 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 hay gente que me ha dicho, bueno, es que se ha tirado un triple y la ha liado, no, 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 yo voy a opinar de otra forma, ¿vale, gente? Así que sin más, nos vamos al lío, vamos a reaccionar a todas las publicaciones de las cuales os estoy mencionando, tengo preparado por aquí el Google Lens para traducirlo absolutamente todo, aunque realmente no hay mucho que traducir, lo más importante nos lo dicen aquí directamente en el tuit, dos nuevas imágenes clave para conmemorar el 20 aniversario de Naruto y la apertura del sitio web oficial, donde a priori, insisto, tendremos publicaciones semanales, publicaciones semanales no implica que una semana van a anunciar un proyecto, la semana siguiente van a anunciar otro proyecto, esto implica que, bueno, que semanalmente pueden anunciar varios proyectos y que a priori anunciarán varias semanas, lo que más se espera y lo que más se rumorea, que se estarán anunciando durante todo octubre. ¿Será así? No lo sé, ojalá, pero eso no implica que el primer día, el día 3 de octubre, no puedan anunciar algo relacionado con el anime, algo relacionado con los juegos y algo relacionado con, bueno, vete tú a saber qué. Hoy vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de estas scans, de estas imágenes, pero lo más importante de ellas es que los usuarios ponen la información relacionada con el anime de Naruto Boruto, que una de las cosas que vemos dentro de esta propia publicación me ha gustado bastante. Luego aparte, leer volúmenes de Naruto Boruto, que esto estaría bastante bien, ojalá tener un sitio abierto donde poder leer el manga de forma oficial, esto a mí me gustaría bastante, aunque sí que es cierto que me estoy haciendo la colección, parada desde hace un tiempo, por motivos de billetes. Entonces, comprar mercancía, que esto me da igual, marketing, que les den por culo, no quiero juguetitos, no los quiero, hay gente que sí, pero... Juegos. La publicación de hoy del Twitter oficial me ha puesto un poco triste, pero no decae, no decae porque, obviamente, dentro de la publicación del Twitter oficial, teniendo en cuenta que no han anunciado nada, no nos van a hacer spoilers, ¿para qué no nos van a hacer spoilers? Pero sí que es cierto que ver un par de imágenes... me han puesto un poco salvo. Lo importante, vamos allá, vamos a traducir mínimamente esta imagen, lo que más me importa, por lo menos a mí, es lo de abajo a la izquierda, y es que parece ser que en el aniversario número 20 de Naruto vamos a tener una especie de... de anime conmemoración del 20 aniversario. A mí esto me flipa. No os lo puedo confirmar, no puedo decir nada, pero aquí estamos viendo a Naruto en su plena versión HD, en versiones, por así decir, que podríamos decir que hemos visto en el anime de Boruto. En el anime de Boruto hemos visto a Naruto chiquito, hemos visto flashbacks, hemos visto viajes al pasado donde hemos visto a esta versión de Naruto mucho más HD, mucho más bonito, y es que Naruto, hay que reconocerlo, ya tiene sus años, ya tiene sus 23, ya tiene sus 23 años. ¿Y a quién no le gustaría, por lo menos a mí, me encantaría, que pasase con Naruto lo que pasó con Dragon Ball Z? Creo que los años, pues bueno, no son los mismos, ni muchísimo menos. Dragon Ball Z Kai apareció como una especie de remake de Dragon Ball Z, donde se mejoraba bastante, donde se remasterizaba, por así decir, el anime, y aparte se eliminaban algunos capítulos de relleno. A mí me encantaría que hiciesen lo mismo con Naruto, que hiciesen de nuevo Naruto chiquito, lo remasterizasen, por así decir, lo escalasen a 1080, que para quien no lo sepa, Naruto chiquito empezó en pantalla cuadrada, y pudiésemos volver a ver las aventuras de nuestro ninja favorito en emisión o donde sea, a mí me encantaría. Lo más normal es que esto simplemente sea una especie de anime recapitulación, donde esté todos los momentos icónicos, pero a mí eso personalmente me encantaría, no lo sé. De nuevo, hasta que no llegue el día y lo anuncien, y lo podamos ver, pues nos tocará esperar, pero aquí estamos viendo una imagen preciosa. Naruto y Sasuke confrontados, tanto ahí abajo como arriba en la pelea del Valle del Fin, Sakura y Kakashi a un lado, a la derecha el equipo del rescate del propio Sasuke, y arriba pues momentos icónicos de las sagas, Haku y Zabuza, estamos viendo a Gamabunta contra Shukaku, estamos viendo a Hiruzen contra Rochimaru y Hashirama y Tobirama, es goz. O sea, es que me encantaría, me encantaría poder volver a vivir esto, y sobre todo a la gente que no lo pudo vivir en un momento, que tenga acceso a una historia de calidad como es la de Naruto chiquito, porque Naruto chiquito para mí es una obra maestra. Si pueden, podríamos debatirlo un poquito más, pero para mí Naruto chiquito es una obra maestra, y ojalá se volviese a animar, sería una auténtica preciosa. Me encantaría, de verdad, me encantaría. Sobre todo que la gente tuviese acceso a esa historia y no a Boruto, que Boruto, pues bueno, sigue siendo... Lo seguiré diciendo, no lo puedo evitar, soy muy hater de Boruto, para mí Boruto es un cáncer, pero bueno, que es lo que hay, son opiniones mías. Pero también lo importante es esta escanda por aquí, donde ya podemos ver una especie de sneak peek de lo que ya sería la propia web. Vamos a tener, insisto, apartado de cómic, apartado de anime, apartado de Naruto, apartado de Boruto... No hay apartado de juegos en estas scans, no os preocupéis, porque obviamente lo habrá. Pero lo importante es lo que ya se rumoreaba y lo que ya se sabía, y es que justo debajo de Naruto lo que pone es que en esta nueva web vamos a tener anuncios sobre cómics, que es manga, sobre anime, sobre regalitos, sobre juegos y sobre eventos. Y de hecho, hoy mismo, desde la página web, podemos tener acceso al Twitter oficial, desde el cual han hecho esta publicación. ¿Qué queréis que os diga? A mí esta publicación no me ha hecho feliz. Pero bueno, la web oficial de Naruto está a punto de lanzarse el día 3 de octubre, horario JST. Ya os adelanto desde aquí que estaré en directo. Aviso, enlace en la descripción. Estaré en directo, como un auténtico enfermo, deseando que, por favor, salga algo. Deseándolo y reaccionando a cualquier mierda que saquen. A cualquier mierda. Así que sin más, aquí tenemos una especie de sneak peek, una especie de anuncio mínimo de cosas que podríamos ver o que seguramente estarán dentro de las publicaciones de la web, pero no implica que sean las únicas. Y esto es totalmente normal. Y es que yo, en una imagen promocional, no te diría cuáles son los proyectos principales y los proyectos nuevos de mi nuevo proyecto. No te lo diría. Sobre todo si quiero mantenerlo en secreto para lanzarlo y realmente hacer algo espectacular. Pero sí que es cierto, no os voy a mentir, que me ha puesto bastante triste ver también por aquí tanto al Boruteis como el Shinobi Striker. Dos juegos que, siempre lo he dicho, a mí no me gustan especialmente, pero que siempre he dicho que tienen puntos que ojalá cambiasen para que me llegasen a gustar. Boruteis, el tema de las trampas, creo que lo mató totalmente. Para mí, para mí, insisto, para mí. Y el Shinobi Striker, a día de hoy, tiene un plantel de personajes increíble, increíblemente largo. Después de 40 DLCs, que podéis jugar a los ninjas sin necesidad de pagarlos, eso es importante también. Pero tiene un plantel de personajes increíblemente grande después de 40 DLCs, pero el juego nació muerto. Porque cuando nació el juego, cuando salió, había 8 personajes. ¿Y quién quería jugar con 8 personajes? Nadie, la gente se aburría, es normal. Recomiendo probar el juego. Cuando te lo regalan prácticamente, porque a veces está por 3 euros en Steam, de verdad, compradlo, porque divertido es. Para mí, el sistema de combate más chulo que podría haber habido en un juego de Naruto, que por desgracia, acabó desarrollando una empresa que no conocía ni su puta madre, que es Soleil. Pero bueno, confianza, de verdad, confianza. Entonces, es que no puedo decir nada más. Espero y deseo, y sería lo más normal, que esos no sean los únicos anuncios de juegos, o estos no sean los únicos juegos que se mencionen a partir de las publicaciones del 3 de octubre. Sería lo más normal. Es que aquí no te van a poner el cartel del Storm 5, obviamente. Aquí no te van a poner el cartel del Naruto Racing 2. No lo van a hacer, no van a ser tontos. Pero bueno, más allá de eso, tenemos manga, de Naruto y de Boruto. No me hace feliz lo de Boruto, pero bueno. Tenemos anime, de Naruto si pudo, y de Boruto, pero también, pues bueno, insisto, Naruto también. Y luego eventos. Aquí tendríamos por aquí lo que es el parque de atracciones de Naruto, que abrieron hace un par de años, si no recuerdo mal. Y el live action. ¿Me hace ilusión el live action? No. Creo que un live action de un anime de este estilo no tiene ningún tipo de sentido. Aunque, he visto algún live action por ahí, no sé si fan me he ido, no sé si adelantos de estos, que estaban bastante chulos. Pero para mí los live action... No. O sea, no. No es lo mío. Pero bueno, sin más, no me molesta. Mientras salgan cosas y salgan también otras demás cositas, que saquen los live action que quieran. Juguetitos y ya está. Si es que ya está, no hay mucho más. Pero, aquí viene el invitado especial del día de hoy. Mirad esto, mirad esto. Pum, 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 pum. Hoy, gente, una persona que me acompañó durante todo el camino de Blazing, que nos acompañó, que me acompañó a mí, nos acompaña a todos. Una persona que estábamos todos pendientes a esas, todos los martes a las 5 o 6 de la mañana, preparados para que nuestro querido amigo Nordax nos dijese qué salía dentro del jueguito, hoy ha hecho un par de publicaciones. Una que ha borrado y otra que ha dado una explicación de por qué ha borrado la otra. Yo quiero pensar que no ha sido una calentada de Nordax y que Nordax tiene algún tipo de información. Quiero pensar, quiero pensar, obviamente, porque me interesa, ¿no? Me interesa bastante. Hoy, a las 5 o 6 de la mañana, Nordax ha hecho un tuit, que seguramente os deje por ahí un sneak peek porque no he sido capaz de, no he sido capaz de hacer la captura por completo. Un sneak peek de, no, he hecho una publicación bastante, bastante atrevida. Y es que había dicho que entre las publicaciones de a partir del día 3 de octubre, tendremos un nuevo juego gacha de Naruto. Yo ya lo dije. Yo pienso, seriamente, que de esta publicación, de estas publicaciones de a partir del 3 de octubre, no sé si tendremos un nuevo gacha. Lo que sí que espero mínimo es el Storm 5. Eso sí que lo espero. Sin embargo, un juego gacha nuevo sería increíble y esto lo ha dicho Nordax. Pero, ha borrado el tuit y ha dicho esto. Chicos, lo siento, la información no está confirmada para un nuevo juego de móvil. Lo haremos en 3 de octubre, pero por ahora de nuevo de vuelta a la sombra. ¿Qué queréis que os diga? Yo quiero pensar que Nordax tiene información privilegiada. No sé por qué. O sea, bueno, no sé por qué no, porque me interesa. Yo quiero pensar que Nordax tiene información privilegiada. ¿Y qué ha dicho esto? Y la empresa le ha dicho estate calladito. Estate calladito, amigo, que eso de anunciar cosas nos corresponde a nosotros. De igual manera, yo ya lo dije. No me espero un gacha y si sale un gacha seré mil veces más feliz, seguramente. Pero si no sale, con que anuncien el Storm, con que anuncien que la franquicia de Naruto sigue viva porque sigue viva a pesar de la mierda de voluto, yo voy a estar muy contento. Y ver a este señor volver a traducir a mí, a traducir, a tuitear, a decir cositas, me ha hecho muy feliz. Me ha hecho muy feliz, de verdad. Porque al igual que Nordax, yo, o sea, yo igual que Nordax, se nota que es un tío que le tiene mucho cariño a esta serie. Este es el año, este es el año, chicos. Este es el año. Este es el año. Lo tenemos. De verdad que este año tendremos algo. Tendremos algo. Si no es el Storm 5, es un gacha. Si no es un gacha, es un Storm 6, 7, 8, lo que sea. Vamos a tener algo. Confiar. Confiar. A partir del 3 de octubre, gente, anuncios semanales. Estaremos cubriéndolo todo. Estaremos en directo. Os traeré vídeos. Os traeré de todo. Y que suscríbete. Si quieres estar al tanto al mundo de Naruto, sobre todo de los videojuegos, que es lo que a mí más me interesa. Suscríbete. Lo vas a tener todo aquí. Absolutamente todo. Qué ganitas tengo. Nada más. Yo me despido por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo, que posiblemente ya sea dentro de esas 79 horitas. Oh, Dios mío. Saludos. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina